Salgo a la calle, no veo más Qué decadencia en este lugar Una noticia llega otra vez Puede haber un balazo como otra vez No puede tratar de olvidar, no puede tratar de engañar Y no es la vida de destrozar Pero nosotros vemos que no es caro de robar Porque va a la mierda o cridar A la mierda o cridar No callaremos nunca más A la mierda o cridar No callaremos nunca más Un periodista asesinado fue Un padre con dinero que suele ser gay Oigan corruptos, ¿cómo lo van a explicar? Si en esta democracia ya existe ley No puede tratar de olvidar, no puede tratar de engañar Y no es la vida de destrozar Pero nosotros vemos que no es caro de robar Porque va a la mierda o cridar La mierda o cridar Deuda Gracias por ver el video. Nos pueden tratar de olvidar, nos pueden tratar de engañar y nuestra vida destrozar, pero nosotros vemos por muy descaro de robar, porque va a la mierda a olvidar. A la mierda a olvidar, nos callaremos nunca más. A la mierda a olvidar, nos callaremos nunca más. A la mierda a olvidar.